Y maenaya kashkanki, mi madre siempre nos aconsejaba de los vicios de la vida, no fumen, no tomen, no usen drogas, no se junten con esos chicos, pero en la cocina le metía cerveza, vino tinto, chicha de jora, etc, etc, este plato tiene mucha preparación, por eso se ha extendido el video, hoy bien, aprendiendo a cocinar en 120 segundos un arroz con pato al estilo norteño, lo primero en la noche anterior al pato se le pone pimienta, comino, una cucharada de ajo molido y una taza de chicha de jora, se tapa y se reserva en la refrigeradora. Ahora si, al día siguiente vemos los ingredientes para este riquísimo plato, el pato, la zanahoria, la cebolla, las arberjas, todo, y comenzamos, y comenzamos en una olla a freír las presas de pato en aceite por ambos lados por 10 minutos, y se reservan, en el mismo aceite ponemos dos cebollas rojas picadas finamente, una cucharada de ajo molido, comino, pimienta al gusto, dos cucharadas de ají amarillo, licuamos nuestro culantro con un poquito de agua, y se le agrega a la mezcla, añadimos una taza de cerveza negra, y ahora ponemos el pato para que se cocine por 30 minutos a fuego medio, cuando esté así lo retiramos de la olla, ahora agregamos una taza de caldo, dos zanahorias picadas en cuadritos, una taza de arberjas, un pimiento rojo cortado en tiras, y tres tazas de arroz previamente lavado, cuando esté graneadito nuestro arroz, le ponemos encima las presas de pato para que se termine de cocinar, y ya está, un delicioso arroz con pato, que se sirve con una zarcita criolla, buen provecho, y ya saben que todo sabe más rico con su chicha de jori cuando se pone una pizca de cariño, dígame cuál es su ciudad favorita, a mis cuentas de YouTube, Facebook, Instagram, a nombre de Internacional Chaski. ¡Gracias!